¡Ahí está! ¡Miguel! 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 Sartú de todo tu pensar y mata tu mentalidad tus sesos no funcionarán que tonta y que se haga más y más, y más él no puede diferenciar la fantasía de lo real de lo real, de lo real su cerebro se abandará su mente se congelará su mente entenderá el pequeño Miguel te ve sentimos al verlo así al verlo así tendré que esperar el fin el fin, el fin, el fin, el fin el fin, el fin, el fin el tiempo estar verlo así tendremos que esperar el fin y si nos podemos regresar va a su cama ¡Celudano! ¡Sáquenlo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Qué bueno! Al parecer se encuentra bien